No confundir a la población, se refiere a 1.205 contratos que están siendo sujetos a reapertura en la investigación. Ese proceso ha sido planteado y denunciado por el señor Johnny Fernández en contra de la señora Angélica Sosa, en contra de la señora Sandra Velarde y el señor Javier Cedeño. Esos delitos por los cuales ha sido denunciado es por el delito de nombramientos ilegales, falsedad material y conducta anticonómica. Espero de que el señor fiscal cumpla con lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional a efecto de que se prosiga con la investigación. ¿En cuánto tiempo tiene que abrir? Efectivamente, el mismo tribunal ha señalado el plazo de 24 horas para que el fiscal pueda dictar nueva resolución y pueda dejar sin efecto la anterior. Nosotros no logramos entender cómo el propio fiscal ha dispuesto, como causa de la resolución de rechazo, el tema de un obstáculo legal, cuando el mismo Ministerio Público, a través de la fiscal Mejía, ha establecido que no existe ningún obstáculo legal. Eso amerita de oficio un proceso disciplinario en contra del señor Mariaca. No solamente eso, sino amerita que el propio Ministerio Público pueda iniciar una acción en contra del fiscal departamental. Doctor, ¿cuál es el motivo de su presencia entonces aquí en la fiscalía? ¿Qué van a presentar? Bueno, nosotros estamos ahorita recabando algunos oficios más que puedan coadyuvar en la investigación. Me voy a reunir con el asignado al caso para que podamos seguir adelante con esta investigación, que obviamente aquí se va a tratar primero de pedir la anotación preventiva de todos los inmuebles, porque esa es una prioridad del señor alcalde, recuperar todo ese dinero que habría sido motivo de esta red de corrupción. Esa es la prioridad número uno del señor alcalde. ¿De todos los denunciados? De todos los bienes de los denunciados que han estado dentro del primer proceso. Vamos a pedir no solamente la anotación, sino el secuestro de todos los vehículos. ¿Cuáles son esos primeros denunciados? Si nos permite consultarles, están anotados ya preventivamente los bienes de Antonio Parada, de Guillermo Parada. ¿Faltaría de quiénes más? Porque en lista hay nueve investigados. Eso estamos hablando del segundo proceso, pero dentro del primer proceso nos falta hacer ese tipo de actuaciones, de anotar preventivamente. No confundamos. El primer proceso se refiere a 1.205 contratos que han sido de funcionarios, que se ha cancelado una suma de 25 millones de bolivianos desde el mes de enero, febrero y marzo de esta gestión. Son contratos. El segundo proceso es un proceso que supuestamente se ha abierto a denuncias por las redes sociales de la señora Valeria y que ha sido formalizado de oficio por parte del Ministerio Público. Ese es otro proceso que no solamente es de esta gestión, sino de anteriores gestiones. ¿Pero en el segundo proceso ya hay anotación preventiva? En el segundo proceso, en el primero no. Gracias por ver el video.